Yo César Quiero ser tu esposo, tu compañero Prometo ante ti, Elisa, y ante Dios Serte fiel, caminar de tu mano en las alegrías Pero también en las tristezas Quiero disfrutar junto a ti La bendición de la salud Y cuidarte en la enfermedad Con respeto y amor Todos los días de mi vida Yo Elisa Quiero ser tu esposa César Tu compañera Prometo ante Dios Serte fiel Caminar de tu mano En las alegrías y también en las tristezas Quiero disfrutar de la bendición de la salud Y cuidarte en la enfermedad Con respeto y con amor Todos los días de mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!